Presidente, sobre la solicitud de juicio político contra el juez de distrito de Tamaulipas, Cresencio Contreras, presentada ayer en la Cámara de Diputados, si nos pudiera dar más detalles y cuáles fueron las actuaciones que ustedes detectaron para presentar esta solicitud en la Cámara, presidente. Bueno, eso tiene que ver con una actitud ya muy descarada de los jueces y del Poder Judicial. No quiero así generalizar, deben de haber jueces, mujeres y hombres honestos, pero la impresión que están dando en el Poder Judicial es que es un poder podrido, lleno de corrupción y sin principios. Este caso es de un presunto delincuente famoso que recibe protección de jueces, pero una tras otra, al grado que se le detiene y insistentemente querían que se le llevara, no sé, sea a Reynosa o a Matamorso. Con los riesgos que implicaba y se hicieron todos los trámites, costó muchísimo trabajo, creo que hasta hoy se resolvió que quedara detenido en un penal de alta seguridad, todo esto por los riesgos que implicaban. Pero era insistente la actitud del juez. No sé si ese sea el caso u otro, pero la instrucción es que cuando nos enfrentemos a esto se proceda legalmente, que no nos quedemos callados y que no haya inmovilismo, que se presenten denuncias legales, cuando se tengan pruebas, desde luego, y en este caso hay pruebas.